Muy buenas, en el vídeo anterior debemos conseguir los ingredientes necesarios para disipar el alma de Elizabeth, que vaga por nuestra mansión. Continúo con la parte 3 de Lunacy Saints Roads. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Voy a girar, voy a girar la cruz, voy a ir al otro lado, pero esto no lo quiero hacer. Vale, al menos esto funciona. ¡Vamos! 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 Otra vez con las botellas temblando. El mismo sitio que vi antes, el del piano. El mismo sitio que vi antes, el del piano. Y vamos. Ah, viene. Ahí viene. Creo. No veo nada diferente, nada nuevo. No veo nada diferente. Vale, aquí no se puede salir. No veo nada diferente. No veo nada diferente. A ver si puedo llegar a la habitación donde estaban los cuerpos. No me acuerdo cómo se llegaba. Y todo tiembla. Un montón de objetos que tiemblan. Me pilla de sorpresa. No puedo defenderme. Aquí no tendrá nada que ver con partes de cuerpo. Bueno, no de eso. Tragmento de un órgano perteneciente a Elizabeth. Y esto no se puede abrir. ¿Por qué puedo colocar la calavera? Ah, mira, 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 mira. Ahí hay algo. Ahí hay un objeto. Ahí. Ya está. Los ojos. Los ojos. Aquí. Todo está lleno de sangre. En el fondo. En el fondo de la madrigra del conejo. Es un sufrimiento que debió de soportar mi abuela durante esta abominable intervención. Claro, es que le sacaron los ojos, eh. Solo de pensarlo, me inunda una profunda sensación de pavor. Es que está lleno de sangre. ¿Y yo por qué no tengo a...? Ahora. ¿Por qué no tengo la calavera? Está cubierta de sangre. ¿Y qué quiere yo que haga? No tengo nada. Tengo que encontrar otro sitio diferente. Tengo que encontrar otro sitio diferente. Arriba. Está arriba. Creo que le di. Está ahí. Está ahí, parada. Fallo del juego. Puede que sea un fallo del juego, eh. Mírala. No me hace nada. Creo que es un fallo del juego. Bajo. Vuelvo a subir otra vez. Sigue ahí. Vale. ¿Dónde puedo hacer el ritual? ¿Dónde puedo preparar la pasta? ¿Hay que ir al altar a preparar la pasta? Me ocurre. ¿O hay algún sitio por aquí? Aquí no. Tampoco. ¿Voy a ir al altar? No. Lo único que se me ocurre. Sea allí donde haya que preparar la pasta. Por aquí. Ahora bajamos. Ahora bajamos. Y ahora actualizado. Pasado turbulento. Red de engaño. Mi mente es un caos. Me hallo sumido en el terror y la confusión. ¿Realmente he llegado a hablar con Roy Millar o ha sido ese tal Vélez el que ha movido los hilos desde el principio? ¿Cómo puedo haber sido tan ingenuo para caer en su trampa? ¿Y si eso no fuera más que otra sarta de mentira? Quizá haya sido un ser humano el que me haya manipulado desde el principio. Creo que a partir de aquí ya me pueden atacar las sombras. No. 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 No hace nada. A no ser. Sí. Es aquí. Blasco vacío. No. 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 Aún no está listo, le falta algo. Falta algo, claro, le falta, le falta el pelo. Listo. Venga, lo está machecando. Le falta algo, dice activar la pasta con energía demoníaca. Me imagino que será esto. Voy a necesitar algo para poner la pasta. Usa la pasta para dibujar el símbolo sobre la mesa de operaciones de la habitación 5. Voy a necesitar algo para poner la pasta. Aquí hay un frasco vacío. Sí, me lleno, me llevo la pasta del frasco vacío, donde estaban los ojos. Y ahora me vuelvo a la casa otra vez. Y me voy al lugar de operación donde decía que estaba lleno de sangre a dibujar el símbolo. Y lo último dice activa el símbolo. Ah, no, pero decía algo antes de encontrar el lugar donde había muerto. Vale, el lugar de operación estaba arriba. Ya me perdí. Ya no lo tengo claro dónde estaba. Bueno, dice la habitación 5. Habitación 5, aquí está. 4, eso no es. Estación 5. Esta. Está todo lleno de sangre, me dice lo mismo. Allá va. Vale, activa el símbolo con energía demoníaca. Este portal parece el billete de ida a Dios Sabedón. Seguro que a ningún sitio bueno. Pues vale, venga, vamos allá. Me quedé mudo cuando vi por primera vez a una de ellas. Una bella dama llamada Elizabeth, mi verdadero amor. Pero me voy a poner aquí porque si no. Formaba parte de una compañía oriental que representaba unas obras un tanto inusuales en el teatro municipal. Ni me había molestado en ver las pobres actuaciones de los demás actores si no hubiera sido por su brillantez. No soy yo, es otra persona. Una mente más atormentada. Vale, solo tengo las gafas. No tengo ni la linterna, no tengo nada. Ni la linterna ni nada. Ni la linterna ni nada. El cráneo, no me puedo defender. Si me atacan, no voy a poder defenderme. Esto es una... Ay, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado el nombre. Un escenario, básicamente. El escenario de un teatro. Parece que a este tablero le falta algo. Debería intentar encontrarlo. El primer fragmento del programa de una obra de teatro. Esto es lo que tengo que encontrar. Todos los fragmentos del programa. Otro fragmento. Segundo fragmento del programa de una obra de teatro. Y parece que hay otro. Tercer fragmento. A ver, ¿qué más? ¿Qué puede haber otro? Esto ya lo hemos visto. Otro fragmento. Cuarto. Vale, a ver. Ese es... Falta. Yo creo que está entero ya. Está entero. Son cuatro. Parece que hay algo que faltan desde este tablero. Debería intentar encontrarlo. Vale, ahí se abre la puerta. Otro. Vamos a ir de escenario en escenario. No hay luz. La obra que tanto le gustaba se titula La caída en desgracia. Cree que esta obra me atrajo hasta ella como una llama a la polilla. La historia era la siguiente. Un demonio ansiaba experimentar los procesos físicos del mundo material de modo que... Encubierto, visitó el mundo de los vivos donde conoció a una encantadora dama llamada Lily. Tuvieron un hijo, al que llamaron Lucius, pues deseaban que fuera sabio. No obstante, no era un niño normal. Era frío, autocomplaciente e indiferente. Vale, esto estará basado en la vida de alguien... ...de su familia. Vale, hay cuatro flechas a cuatro juguetes. ¿Será eso lo que tengo que encontrar? Los cuatro juguetes del niño. A la cuna aún le falta un juguete, es eso. Tengo que encontrar cuatro juguetes. Un tren, una pelota y dos peluches. ¿Cuánto está ahí? ¿Cuánto está ahí? ¿Pero hay que ponerlos uno a uno? ¿Para que se active el siguiente o algo? Antes no era así. Pero por si acaso... Aquí hay otro. Un suave animalito de peluche, de pelaje gris, con oceico largo y punte agudo y grandes orejas blanditas. Vale, ahí no. Porque ahí no está la pelota. Tienen que ir todas en la misma cuna. Creo que tengo que volver. No está bien. No está bien. No está. No está bien. Aquí me pasa. O sea, ¿ otra vez? hay que hacer algo hay que hacer para activar el siguiente juguete ah, el tren está aquí el cradillo todavía está faltando un juguete le falta otro peluche este en el otro lado a lo mejor está por aquí algo ha sonado algo ha sonado pero no sé dónde al revés es el mismo dibujo pero en el revés igual que las habitaciones las habitaciones son están del revés excepto que esto está iluminado y este de aquí no no sé dónde está el último juguete lo veo dónde está el último juguete tampoco sé si está aquí o está en la otra habitación aquí hay otra puerta esta puerta no estaba antes aquí otra habitación más aquí está un conejito de peluche el compañero perfecto para los que necesitan algo de cariño y ahora una muñeca una muñeca un juguetito de plástico tiene la cara redonda y rolliza con las mejillas son rosadas y unos ojos grandes y brillantes también parece que está llorando tiene pinta de estar triste y ahora que dejo este juguete ahí el conejito de peluche el conejito de peluche todavía está llorando algo ha cambiado aparte de que ha aparecido aquí esto esa puerta no estaba antes no, por ahí no vale, nuevo escenario solo está numerado el uno está aquí el dos está aquí ese está allí ya está uno, dos, tres su vida transcurría tan mundadamente como la de cualquier mortal no obstante como el demonio no era un ser de carne y hueso sino fruto de las llamas poco a poco fue cansándose del tedioso ritmo de la vida aburrida por ello mientras su auténtica naturaleza se revelaba sus pensamientos fueron adaptando un rumbo siniestro así tras unos comienzos dichosos acabó por darse cuenta de su destino Dios lo había convertido en humano y él y sus descendientes estarían condenados a morir vale, esa es la historia de su familia ¿vuelvenlo a encender? es lo mismo es la misma historia vale, tenemos el demonio aquí unas ovejas, rayos parece que está lloviendo este dibujo hecho con ceras muestra una casa azotada por una fuerte tormenta el demonio parece estar muerto de miedo y pone pintura hecha con ceras 3 tendrá que ver la pintura 3 con con el número 3 que ya no está y está el 2 y por qué el 2 si está y el 1 y el 3 no están creo que este era el 3 voy a colocar la pintura ahí hay una más ah, el 3 está aquí ah, entonces no puede ir aquí ah, 3 verde 3 verde entonces sí que va ahí en el verde esta pintura va ahí y luego tenemos el 2 el azul y el 1 el rojo y el que sobra es el 4 que no está el número pero bueno, es el que sobra aquí hay otra pintura 4 pintura hecha con ceras 4 este dibujo hecho con ceras representa a un demonio golpeando golpeado por un rayo que le arranca las alas es el 4 que tiene que ser este vale, falta 1 y 2 rojo y azul voy a abrir voy a abrir para abrir las dos pinturas o al menos una tiene que estar aquí La 1 Pintura hecha con ceras 1 Este dibujo hecho con ceras representa un demonio que desciende de los cielos sobre una escena pastoral con ovejas por todas partes Este es el rojo Vale, falta el 2, el azul No se si estará aquí O habrá otra puerta en algún sitio Este es el último dibujo Aquí no lo veo A ver si hay otra puerta, esta puerta Esta puerta no estaba antes Y aquí está el último dibujo Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Aquí está Pintura hecha con ceras 2 Este dibujo hecho con ceras representa un demonio junto a una casa Vainel azul No me equivoco Cerrada Está cerrada Pero me estás haciendo daño Tengo que escapar Me ha matado Por primera vez me ha matado Vale, no sabía que tenía que escapar Tampoco tengo con qué defenderme Cerrado ahora parece Ha cerrado ¿Qué hago? Ah, es verdad Que antes me dijo Agáchate y no te ve Es verdad Sí me ve ¿Y qué me ve? Vale ¿Qué hago Mientras no la toque Creo que si me agacho No me ve No sé lo que hacer En este pasillo Cerrado No ves el muerto No ves el muerto Vale Alguien está golpeando No ves el muerto 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 No me ve, pero si me quedo muy cerca, sí. No sé qué hacer. ¿Qué ha ido? ¿Era solo eso? ¿Era solo eso? ¿Aguantar ahí? Vale, aquí tenemos una rueda que no se puede hacer nada. Otra historia. No. Fue la misma de antes. Conforme el miedo de la mortalidad iba carbonizando lentamente su alma, su vida inició una espiral descendente. Pagaba solo por el bosque durante horas, tratando de buscar alguna salida al aprieto en el que se encontraba. Con el paso del tiempo, su cabeza se llenó de planes tan oscuros que ningún intelecto humano habría podido jamás imaginar. Su antiguo yo inmortal, el de cuando vivía en la morada del fuego, tomó el control. Perdió su humanidad para siempre y empezó a tramar actos indescriptibles. Perdió su humanidad para siempre y empezó a tramar actos indescriptibles. Ahora invierté la cruz, ahora se supone que estamos en el otro mundo. Esto se ha hecho más grande, ¿no? De más pequeño. Y ahora más, garante Puedo oírme Vuelvo a invertir la cruz Y esto también A la vez más grande Ya ha aparecido otra puerta Lo mismo Un cristal, el azul Ahora me puedo defender No, 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 no A ver Esto es lo mismo de antes, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es lo mismo de antes? Hay que repetirlo todo de nuevo Ah, y hasta que no termine así Omitir, omitir, omitir Todo esto No, 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 no 시, al apl yet fury No, 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 no No, no, no vale, a ver ahora vale, a ver bueno, mantenerlo cargado creo que un maniquí va a ser no, no, no creía que un maniquí se iba a convertir en en Elizabeth, pero no otra historia, seguimos al final Kitty empezó a darse cuenta de los inquietantes cambios que experimentaba Lily, poco a poco comenzó a tener el brillo frío de aquellos ojos que tanto amo el demonio se dio cuenta entonces de que había perdido a su hijo y a su esposa para enmendar la situación recurrió a la magia negra desconocida para la humanidad vale es que me da a mí que ¿puedo? no, no puedo ver el árbol genealógico pero me da a mí que todo eso es Elizabeth hay que encontrar un objeto que encaje con esta abertura ¿qué abertura? ah, el cuerno el cuerno lo que hay que encontrar cuidado no sé por qué está haciendo eso no, no, no no, no Ya no hace nada. Ya no hace nada. Ya no hace nada. El cuerno está ahí. Ya está. Un cuerno demoníaco. Un objeto curvo de punta afilada y apariencia siniestra. Del cuerno parece emanar una energía malévola. Y el cuerno va... Voy a encontrar el objeto que encaje. El cuerno encaja. El cuerno va a encontrar la energía malévola. Cuidado con él y a Verwocky. Hijo mío, cuídate de las mandíbulas que muerden y de las garras. Cuídate del pájaro rapiña y del altanero halcón. Lily no sabe por qué, pero tras repetir varias veces esas líneas evocadoras de su infancia... Un acceso de locura más oscura que la noche más oscura desciende sobre ella. Mientras cierra los ojos y se pierde en los estragos provocados por la demencia. Ah, esta parte no me está gustando nada. Estaba muy bien hasta ahora. Todo esto se parece más al Ledger of Fear. Aún no está listo, le falta algo. Le falta una mano, le falta una pierna, le falta la cabeza. Eso es lo que tengo que buscar. Y no está listo, le falta una pierna. Lo siento. La paz no está listo, le falta una pierna. Lo siento. Ahí está, mano de Edward. El trozo irregular de lienzo se ha cortado o arrancado de algo más grande. Parece la mano del demonio de la obra de Theat. Pierna de Edward. El trozo irregular de lienzo es lo mismo de antes. Se ha cortado o arrancado de algo más grande. Parece una pierna del demonio de la obra de Theat. Lleza la cabeza. Y el pie. Y el pie. Ahí está. Parece la cabeza del demonio de la obra de Theat. Fuera de mi casa. No me va a atacar. Ya está, ¿completado el ritual? Sí. No me ha gustado nada esta parte. Menudo rollo. Diario actualizado. El descenso a la oscuridad. Secretos familiares al descubierto. La tristeza atenaza a mi corazón. Puede que mi abuela haya sido la responsable de la muerte de mi abuelo. No obstante, lo que más me preocupa es tomar conciencia de que formó parte de esta oscura historia familiar. Formo parte de esta oscura historia familiar. Solo puedo desear la salvación de sus almas. ¿Y ahora qué? ¿Está todo? ¿Ahora qué? No me dice qué tengo que hacer ahora. ¿Ahora el Lili ya no me aparece aquí? Investiga la procedencia del grito que acaba de escucharse en el pasillo. En el pasillo. ¿En qué pasillo? ¿En qué pasillo? Aquí. Ya verás. Ya verás la loca esta. Está aquí. ¿Con los dos cuernos o con uno solo? Tiene uno. Mataste al fin a la mala bestia. Al tremento. No sé. Hermoso día. Hurra. Gritaba con alegría. Cuando Lili recuperó la conciencia, pudo apreciar los padecimientos de la locura que la locura había infringido en su ser amado. Y su mente abandonó su cuerpo para siempre con la condena de vagar eternamente por la casa. Donde habían compartido sus más preciados recuerdos a solas. Ahora sí. Está liberada. Y hay un dedo ahí todavía. ¿Y qué se quedó? El cuerno, por un lado. Esto. Restos de un vacío. Lo resto de un vacío. Hace yo bien en rescatar a su abuela de la guerra de la oscuridad que mantenía cautiva. No obstante, el viaje aún no ha terminado. El siguiente paso es la casa del mejor amigo de su padre. Se adentrará profundamente en la oscuridad causada por sus parientes y correligionarios. Ahora váyase. Ya mapa del pueblo actualizado. Casa de los Adams. Creo que en la mansión está todo hecho. Terminado. Vea la casa de los Adams. Hay un 8 ahí. ¿Por qué hay un 8 ahí? Ese 8 no lo había visto. ¿Por qué hay un 8 ahí? ¿Por qué hay un 8 ahí? Otra vez con esto. Vale, claro. Ahí es donde estaba la máscara que había que ponerle el cuerno. Ya lo tengo, el cuerno. ¿En serio? ¿Y este también? ¿Esta muñeca? Esto es importante para después. ¿Dónde estoy? Para después. ¿Dónde es Blackwell? Aaron Scott. No había entrado hasta aquí todavía. Ya empezamos, ya me persiguen, ¿no? si no, si no. si no, 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 si no. No estoy muy lejos. Eh... no, no, casi vale, mientras entre dentro de una casa, ya está, ya no me percibe están ahí, pero creo que entran entra, si que entra, eh, si que me percibe el cuerno corre, 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 corre localiza los ingredientes necesarios para disipar a las hermanas Adams, o sea hay que hacer lo mismo te has ocupado de la primera guardiana, tu abuela Elizabeth pero tu trabajo no ha terminado, ni mucho menos otros guardianes se interponen aún en tu camino, aquí fueron sacrificadas multitud de personas que ahora pertenecen a las sombras son esclavos de los antiguos lo mismo que tu si fallas, es hora de poner fin a todo esto esto es un escándalo me está tomando el pelo vale, árbol genealógico, se ha abierto la puerta por qué he activado John Adams Margaret y sus hijas Margaret Adams y Mildred Adams que no tienen nada que ver con la familia de la familia Rhodes y luego arriba tenemos el demonio Vélez que se supone que es el con el que hablamos el que nos está dirigiendo el que nos está controlando a ver cómo acaba esto carta a John Adams del doctor Ambrose Dexter estimado John Adams le escribo sumido en la desesperación porque me enfrento a un misterio médico que me ha llegado a lo más profundo la sustancia que me proporcionó ha infectado a las gemelas con una enfermedad que soy incapaz de diagnosticar y menos aún de tratar jamás había visto unos síntomas así y me llena de temor por favor si posee cualquier información que pueda ayudarme a resolver este misterio no duden en comunicármela un cordial saludo doctor Ambrose Dexter vale, John Adams le dio una sustancia al doctor y sus hijas se infectaron y sus hijas y sus hijas salúes No parece que haya nada escondido, nada de la otra dimensión. ¿Esto es? ¿Qué es esto? Localiza los ingredientes, ¿vale? Fragmento de órganos, mechón de pelo, perteneciente a cada hermana y muestra de sangre perteneciente a las hermanas. Vale, y esto se ha añadido nuevo. Haya la manera, es que este tipo de letras a veces es difícil, manera de desbloquear el curioso mecanismo. Busca las piezas que le faltan al curioso mecanismo de la mesa, ¿vale? Vale, ¿de qué ha servido quitar la mesa de aquí? Ya no la puedo devolver a su sitio, así que tiene que ser útil, de alguna manera. Tiene que servir para algo quitar la mesa. Vale, pues vamos a subir. ¡Ay, las hermanas! Están ahí. Vale. No le gusta nada que yo esté aquí. Le vi un par de calaveras ahí al final. Una nota. Informe de laboratorio de Young. Preparativos para la operación. Hoy, mis hijas gemelas han experimentado un notable empeoramiento de su estado. Mientras pasamos a la segunda fase del tratamiento, estudiaré a fondo los materiales de investigación de Edward para lograr lo que él no pudo. Sus investigaciones son mi única esperanza. Voy a utilizar los dos cuernos que tengo con la esperanza de que den un vuelco a la situación. Ahí está el cilindro. Y hay una serie de símbolos y un camino. Y es la solución al puzzle del cilindro, seguro. Entonces, ya sé que para resolver el cilindro tengo que venir aquí y recordar todos esos símbolos. Informe de laboratorio de Young. Esto ya lo habíamos leído, ¿no? No. Dispositivo dimensional. Conforme escribo estas líneas me tiemba el pulso. Harry y yo hemos encontrado un terrible dispositivo en el sótano. Pero solo puede manejarlo Harry. Le permite deslizarse a otra dimensión. Solo pensar en lo que hay allí me da escalofríos. Ahí, a veces se desengancha. Venga, abre. Pelos, ¿no? Pelos de las gemelas. Mira, ya tengo uno. Pelos, pelos. Ahí están. ¿Me vais a atacar? ¿Me vais a atacar? ¿Y hay algo? Esta... Oh, no. No, no es nada. Casi se me cae encima. Las gemelas me quieren matar, ¿eh? No quieren que salga de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ¿dónde encontrar la sangre? ¿Dónde encontrar los órganos? No, no. No, no. No, no. Informe del laboratorio de John, runas Interdimensional Sigi Oh, ahí está en inglés Abre temporalmente un portal El 2 revela puertas mágicas cerradas El 3 atrapa demonios en un área por un tiempo limitado Y el 4 destruye pertenencias demoníacas Falta traducir esa hoja Estas son las 4 runas Destruye sedes demoníacos ponían, no me acuerdo No lo leo bien, a ver No sé ni qué página era Esta Sí, eres demoníaco Pues no sé qué tendrá que ver la runa Cómo conseguirla ¿Y qué hacer ahora? Un lugar que esté cerrado No Ya sé No No se puede abrir esto No sé qué hacer Tampoco esté Tampoco está me da ninguna pista. Normalmente si encuentro un objeto, lo señala pero esto no La casa no es muy grande, que digamos Ah, espera, que crie algo Que son anillos Tambores para el estuche Vale, son los tambores que le faltan al estuche, bien, 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 vale Ahí están. ¿Qué me vas a hacer ahora? ¿Me vas a disparar algo y me vas a lanzar? Cualquier cosa Ahí viene No se puede evitar Active La fuerza demoníaca esa y no le hizo nada Parece que no se puede evitar que le ataquen Vale, esto va aquí Letras Son letras Vale, pues no me lo esperaba yo esto Me esperaba símbolos, no letras A ver, ¿dónde estaba? Estaba la hoja Esta hoja Una, dos Tres, seis Y el cryptex Tiene Tiene cinco Así que no tiene que ver No tiene que ver con la otra hoja No tiene que ver con la otra hoja No hay Si no está la solución aquí A lo mejor hay que No sé Y probar, por ejemplo Adams tiene cinco letras Podría ser eso Pero sí que tiene que ver Si está ahí dibujado el cryptex Así que esta hoja tiene que ver Con la solución seguro Vale, todas son letras Menos la primera Entonces S, I, R, N Sirena, Siren Vamos a probar Porque el primer símbolo No es una letra La llave ¿La llave de qué? Sirena, Sirena, Sirena Sirena, Sirena 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 Sirena